Bueno, bueno, ahí vamos ya. ¡Patricia Conde! ¡Patricia Conde! Sí, sí, soy yo. ¿Es usted? Hola, buenas tardes. Hola. Mire, le traigo un paquete de un tal Pepe Macías. Sí. Es que llevaba en correos desde 1979 y decía que había que entregarlo hoy martes, 29 de enero de 2008. Eran instrucciones muy concretas. Uy, sí. Esas instrucciones concretas, eso es muy de Pepe. Pobrecito que viajó en el tiempo hasta 1978, pero no pudo regresar. Bueno, eso pasa mucho, eso pasa mucho. Pero ¿me quiere firmar aquí, por favor? Sí, claro. Con cariño. ¡Patricia Conde! Muchas gracias. Nada, a usted. ¡Ay, qué nervios! ¿Qué pondrá? Hola, Patricio. Es que estoy haciendo su voz para que quede más creíble. Soy Pepe. No he podido arreglar la bici. Te envío un recuerdo de la época. Para conectar conmigo, sintoniza en la pantallita la UHF. Uy, a ver. Oye, ¿me podéis conectar, chicos, el UHF ese que dice Pepe, por favor, aquí en la pantalla? A ver, ahí va. A ver, esto lo arreglo yo. ¡Vamos, hombre! No está igual. Ahora, ahora. Ya, ya. Hola. ¡Ay, qué bien! Estoy aquí. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos acordamos mucho de ti, Alberto. Eh, digo, Pepe. Sí, yo también me acuerdo mucho del programa. Y de al que se le ocurrió la idea de lo de los viajes en el tiempo. Ya. ¿Y ya no estás en 1978? Bueno, pues sí, he avanzado un poco. Estoy ahora en 1979. Pero claro, como aquí no aceptan los euros, pues me he tenido que colocar para ganarme un dinerillo. Pues vamos, no es mal. Pues me pagan 12.000 pesetas al mes. Es el doble de lo que cobraba en el programa. Claro. Oye, pues me alegro mucho por ti, Pepe. Yo sabía que tu futuro no tenías, pero pasado. Bueno, ¿y qué nos puedes contar de 1979? Pues no sé. Yo la verdad es que entre el 78 y el 79 no noto mucha diferencia. Las bujías son prácticamente iguales. Pero si noto algo, pues ya te aviso. A la paz de Dios. Tengo que dejar que tenga un cliente. No sé si se acuerda, yo traje el 600 para reparar. Tenía un problema en el carburador. Supongo que está reparado ya, ¿no? No, es que no he podido porque, ¿sabe qué le ha pasado? Es que le han robado el motor. ¿Que han robado el motor? Sí, me estoy buscando ahí, no hay ningún motor. Que no, hombre. Que el motor está aquí, hombre. El motor está atrás. ¿Y por qué cambia el motor de sitio? Pero ¿quién lo cambia? ¿Pero quién ha cambiado el motor? El motor está atrás en el 600, hombre. Por cierto, ¿se parece usted a alguien que sale en la tele? Sí, a Coyac, el de los chupachús. Venga, las llaves. Dime las llaves, dame. Dime las llaves. Bueno, bueno, las llaves. Me las llevo a otro taller. ¿De verdad que no tiene ningún familiar que salga en la tele ni nada? No, hombre, no, no tengo. Bueno, a un sobrino que repara televisiones. ¿Te vale eso? Espérate, un momento, antes de irse. ¿Podría usted solucionarme una duda? Es que tengo una duda de... De un... De un cruz de grama que estoy haciendo. ¿Qué es eso? Una pregunta, eso. O ver, 12H. Acontecimiento importante que ha tenido lugar este año, 1979. Ah, bueno, sí, sí. Ha habido un acontecimiento que ha reunido a toda la familia frente al televisor. Quizá la victoria de UCD en las elecciones. No, hombre, no. El festival de Eurovisión. Familia, ya está aquí el rey de la casa. Mis brazos pasan. Salga, coño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eurovisión, hijo, Eurovisión, que les vuelve locos. Una música muy yeyé y moderna. Tendiste un buen paso doble que se quitaró de... Paso doble, ni paso triple, ni paso doble, ni nada. Yo he venido a esta casa a dar una sorpresa y a mí en esta casa se me va a escuchar, hombre. ¿Qué? Mira, en España mandará quien sea, ¿eh? Pero aquí en esta casa todavía mando yo. Leche. Mira, esta es la muñeca que estamos haciendo ahora en la fábrica. La de... se llama Barba o así me han dicho. Barba. Será Bárbara como la que está con Ángel Cristo, ¿no? Ah, no. Barbier. Mire, usted que lleva gafas, abuela. Barbier, ¿verdad? Pone aquí. Tiene el nombre de Puticlub. Además, ella tiene pinta de pilingui. ¿Mamá? Madre, que es pilingui. Pilingui es rubia en francés, hijo. Y no me digas lo que es francés porque te pego un guantazo. A ver, ¿para qué queremos eso en casa? ¿Otra cosa más? Esta es cochimizada. Esta niña necesita un buen potaje. Que no es para usted, suegra, que no es para usted. A coser, que es para el crío. Toma, ¿te gusta, hijo? ¿Qué lo he traído a ti? No se ofenda, padre, pero te serviría una de verdad. ¿Cómo dices eso, hombre? Delante de tu madre y de tu abuela. Trae, se ha acabado para mí. Ya se ha acabado la tontería. Cállate, que empiezan las votaciones. Venga, hijo. Mira, esto es una gilipolle. Si nos pasa siempre igual. Nos va a pasar igual que a la letra y a la final de la Copa de Europa con el Bayern. Igual. Si es que somos tontos. Ya sabía yo que la democracia no traía nada bueno. No pasa nada, madre. El año que viene ganamos seguro. No sé para qué se presenta. Si ya no vamos a ganar ningún año más. Hola, Beti, mi señora. Hola, tánica. Ay, qué rica, Beti. ¡Ay! Tú no le haces esas cosas nada, ¿eh? Venga, que... Si todo el mundo logra una canción, nada de paz. No sabía yo que eras tú. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Perdona? No, perdona, no. Es que estás cantando una canción horrible. Beti, mi ciego. Pues más horrible todavía. ¿Lo has visto esto? Es su última tecnología. Se llama Wallman. Hombre caminando. Mira, mira. Yo aquí no veo a ningún hombre caminando, ¿eh? No, hombre, no. Esto es para escuchar música mientras andas. Pruébalo. Es chulísimo, ¿verdad? Toma. No, no, no. 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 No, 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 no. Sara Montiel adopta a una niña brasileña. Más tarde le daría por los niños cubanos. Empieza a publicarse la revista Super Tele y en sus portadas aparecen rostros como Tipi Col o Rosa María Mateo. Se estrenan series como La Abeja Maya, Dalas, Raíces o Los Ángeles de Charlie y destacan programas como Más Vale Prevenir, de Ramón Sánchez Ocaña o Gente, con Maricruz Soriano. No confundir con el Gente de Ahora, que es de otra gente y lo presenta a gente diferente. Pero sin duda, el presentador estrella seguía siendo José María Íñigo, quien con su programa fantástico, ocupaba las tardes del domingo. Cinco horas de programa. ¿Y cómo las llenaban? Pues con personajes como el doctor Rosado. Yo buscaría algo que fuera aproximadamente, pues como de este tamaño, si está manablemente, lo haría José María. Y entonces yo lo que haría era levantar el labio. Situarlo horizontalmente. Situarlo horizontalmente y dejarlo así y entonces apretar profundamente hacia abajo. ¿Durante cuánto tiempo? En medio minuto se ha quitado. Adiós a las hemorragias en verano, por lo menos, con este procedimiento, yo no sé si casero o no, o chino o qué, pero vamos, procedimiento que desde luego sirve. Y a mí que el Íñigo este no me acaba de convencer, y mira que lleva toda la vida, ¿eh? A mí es que ese bigote me parece fantástico, vamos, como el programa. Igual el programa está bien, no voy a decir que no. Pero también le digo una cosa, a mí esta gente de la tele no nos gusta nada, son como falsos. Son... no son como la gente de la calle, como usted, o como yo, o gente normal, o así. Nada, de verdad. Mira, por cierto, que me tengo que despedir de una amiga, vamos a dormir. Yo tengo aquí este bolígrafo y a mí ahora me traigo a nadie. Nada, porque esto hacía todo en 1939, el año en que Marga de Stache llegó a primera ministra, y aquí en España se formaron dos grandes tríos, Mecano y la Semana Surtada. Espero que la semana próxima avance yo un poco más y esté como un año y seis meses después. Muy bien, Pepe. Pues nada, que te sea muy leve. Y ten cuidado con ese señor que se va a comer tu bocadillo, ¿eh? Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!